Amamos lo que Dios ama porque es su corazón. Deseamos lo que Dios desea y el obrar no es nuestro, es su obrar. Y pondré mi ley en su mente y en sus corazones. Y eso hará que ustedes amen mis mandamientos y mis estatutos y los pongan por obra. Así que les conviene que esto ocurra porque en ese tiempo ninguno le dirá a su hermano, ¿no es cierto? Ninguno le enseñará a su hermano diciéndole que conoce a Dios, sino que todos me conocerán. Porque la palabra que utiliza es la misma palabra que utiliza cuando dice José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. El conocimiento del cual habla el Señor es cuando se hacen uno. Cuando nos hacemos uno en Cristo, que somos crucificados, muertos y resucitados juntamente con Él, nos hacemos uno, comienza un proceso de conocimiento. Miren, Pablo decía esto, 2 Corintios 5.16 dice, De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos ya según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué pasa ahora? Ya no lo conocemos así. Esto es tremendo porque explica lo que va a venir. ¿Me entienden? Yo ahora entiendo. Los 33 años de Jesús están en la historia. Fue hermoso, maravilloso, pero es estático, está clavado en la historia. La vida de Dios no es estática, es dinámica. La vida fue impartida para que sea expresado en una dinámica de vida eterna. Así que, siguiente versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto explica por qué el discipulado, ¿no es cierto? No se puede tomar del modelo de Jesús con los discípulos, ¿no? Porque nos ha pasado, o decir, bueno, ¿cómo discipulaba Jesús? Pero no es un discipulado modelo para nosotros, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban con Jesús, pero no estaban. Y tanto los discípulos como Jesús estaban bajo la ley. O sea que había un velo que no permitía ver la vida de Dios. Esa vida que nos tenía que ser revelada. Sino que el velo tenía que ser quitado. Tenía que haber una muerte y una resurrección. Igual que para nosotros. Nacimos en el lugar santísimo. Porque habitamos en el sumo sacerdote. Así que cuando alguien diga, Señor, venimos a tu presencia, exige una definición. ¿Venimos o estamos? ¿No? Habitamos en el lugar santísimo. Y el Espíritu de Dios está en nosotros para ser visto. Para eso fuimos escogidos. La vida en el Espíritu era precisamente la forma en que la vida de la iglesia primitiva se expresaba. ¿No? Y esa vida fue manifestada en la vida de la iglesia primitiva. Y esa vida fue manifestada en las epístolas. Yo digo, esa vida que se manifestaba en una experiencia no se pudo transferir. Así que los apóstoles la escribieron. ¿No es cierto? El antiguo pacto nació a los pies del Sinaí, digamos. ¿No es cierto? En ese monte. Y era un pueblo diciéndole a Moisés, anda, que Dios te habla a vos y después ven y contanos. O sea que esa transferencia de responsabilidad gira alrededor de todo lo que es la ley y la legalidad. Y el legalismo, perdón. ¿No es cierto? Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Cuál es la solución provista por Dios? Nos concede su propia naturaleza en su Hijo para poder conocerle. Conocerle y que esa vida no sea manifestada. Recuerden que ese velo, que es la carne, no, digo, por si los identifica, no le gusta ser el último ni el más pequeño. No le gusta no ser valorado. No le gusta no ser tenido en cuenta. Desprecia la idea de pagar siendo inocente por el culpable. Suele ser justiciera. Necesita ser valorada. Lo necesita para vivir. La carne no puede vivir sin ser valorada. Veinte años sirviendo en este lugar. Nadie lo veo, nadie lo valoró. El pastor no me valora. No le gusta. Generalmente quieren sacar la mejor versión de sí mismos. Qué gran frase. Qué tremendo, ¿no? Todo lo que tiene que morir ellos le sacan lustre. ¿No? Todo lo que Pablo consideraba por basura lo ven como currículo. Detesta perder. La carne no anhela nada de Cristo. Cuando alguien habla de un sentir, uno empieza a temblar, ¿no? Porque la carne tiene un sentir.